¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver finalmente la liberación de Linux Mint 14. Todavía está en su versión RC, Release Candidate. No es una liberación oficial, pero ya está a punto de salir en una semana o dos. Entonces se están arreglando los últimos detalles en cuanto a esto. Muy poco que comentar con respecto a lo que viene siendo Ubuntu y Linux. Si eres un usuario nuevo que te estás moviendo apenas a Linux y andas buscando ahí qué distribución ocupar. Definitivamente si quieres un sistema operativo rápido, sencillo y confiable para una desktop. Linux Mint es definitivamente una recomendación fuerte. Puedes revisar en diferentes sitios y siempre aparecerá Linux Mint como una de las mejores distribuciones para desktop. También quiero comentar, porque hay ciertas confusiones entre usuarios de Ubuntu y Linux Mint. Linux Mint y Ubuntu son prácticamente distribuciones hermanas. Son dos distribuciones Linux Mint basadas en Ubuntu. Ubuntu siempre sale primero, un mes después sale la liberación de Linux Mint. Como está sucediendo ahora, hace prácticamente un mes salió 12.10 de Ubuntu. Y ahorita ya se está por liberar esta versión de Linux Mint 14. Así ha sucedido siempre y seguirá sucediendo antes Linux Mint no decida agarrar su propia distribución basada directamente en los repositores de Debian. Sin embargo, si ustedes optan por ocupar Debian directamente, también Linux Mint ofrece una distribución directamente basada en Debian. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden entrar al sitio www.linuxmint.com y ahí van a encontrar algunas alternativas en el caso de que les guste ya sea un ambiente gráfico u otro. No sé, ahí entren al sitio y ahí van a estar viendo diferentes opciones. ¿Por qué les llamo distribuciones hermanas? Porque prácticamente lo que es la parte de abajo, lo que es el kernel, lo que es la distribución de los paquetes, lo que son los repositorios, pues es prácticamente lo mismo. Lo que cambia es que una distribución como la de Ubuntu se está apostando por Unity, el ambiente gráfico, la interacción con el usuario, todo ese ambiente gráfico es Unity. Y en la parte de Linux Mint hay dos proyectos muy fuertes ahorita, uno es Cinnamon y otro es Mate. Entonces, cuando ustedes se instalan, pues pareciera que son dos sistemas operativos distintos, por lo que les comento del ambiente gráfico, pero realmente es nada más de encima. Ustedes saben que a una distribución de Linux la pueden dejar, ahora sí que pelona, así toda, y le pueden instalar KDE, le pueden bajar diferentes ambientes gráficos que están ahí, proyectos por diferentes proveedores que se pueden instalar a Linux. Entonces, a Ubuntu le pueden quitar Unity y le pueden poner Cinnamon, por ejemplo. Entonces, eso no hay ningún problema. Finalmente, estas distribuciones de desktop lo que intentan, tanto Ubuntu como Mint, es facilitarle toda la instalación al usuario. Ya no es el Linux que agarrabas antes de así en un CD, lo metías a instalar, crear las particiones a mano con FDs y tal, es un poco más. Si a ustedes les interesa ver más esa parte, que es un poco más didáctica para la gente que está estudiando, por ejemplo, la carrera de ciencias de la computación, ingeniería en sistemas, todo eso, les recomiendo que bajen Arch Linux y esa distribución, ahora sí que les empiece a instalar todo desde cero, prácticamente. Entonces, ahí es un poco más didáctico. Pero esas distribuciones no, estas distribuciones están hechas para meter el CD, instalar todo, un ambiente gráfico muy sencillo, muy amigable, prácticamente hace todo por ti. Y no tienes que preocupar, te detecta todo, tarjeta de sonido, tarjeta inalámbrica, prácticamente hace todo. Entonces, si tienes problemas con alguna tarjeta inalámbrica o con algún dispositivo externo, alguna impresora, prácticamente debería ser muy, muy, muy raro que a estas alturas tengas estos problemas tanto con Ubuntu como con Linux Mint. Bueno, eso es como que la introducción para la gente que apenas está cambiándose a este sistema. Yo ampliamente lo recomiendo. Ustedes pueden ir a páginas donde ustedes revisen qué distribución es la mejor y siempre va a aparecer ahí Linux Mint. Es muy estable, muy robusta la distribución y sobria, así simple, sencilla, eficiente. Bueno, ya, no voy a hablar más porque me encanta Linux Mint, por eso la recomiendo ampliamente. Bueno, vamos a ver rápidamente qué es lo que viene en esta nueva distribución. Me voy a guiar aquí. Ustedes pueden, sin ningún problema, entrar al sitio de linuxmint.com y ahí van a poder ver lo nuevo que viene en la distribución. Yo rápidamente voy a caminar con ustedes sobre los paquetes que vienen y rápidamente voy a hablar de qué es lo nuevo que viene. Linux Mint 14 viene con Mate.4, 1.4. Obviamente ustedes tienen que elegir si van a bajar Linux con Main o Linux con Cinnamon, ¿no? Tanto la versión de 32 como la de 64 bits. Ya sea que escojan una o la otra, Mate viene con 1.4, la versión 1.4 y Cinnamon viene con la 1.6. Este, viene un nuevo manejador de loggeo. La pantalla que se presenta cuando te vas a firmar al equipo que pones tus credenciales, tu usuario y tu password. Este, generalmente se venía ocupando GDM y ahora este, cambiaron a MDM que te permite también ahora manejar temas. Entonces puedes cambiar la forma en cómo se ve. Porque finalmente son cosas nada más vistosas, ¿no? Este, la parte de Software Manager hicieron algunas mejoras ahí en la parte de Software Manager. Este, unos, pues, cuestiones que generalmente no se ven, ¿no? Porque precisamente cuando ustedes se instalan ven la pantalla y es en boot, es lo mismo, ¿no? Pero hay muchas cuestiones que se corrigieron de bugs y todo eso dentro del sistema y eso, pues, es una lista que está publicada ahí para que, pues, la gente no sienta, ¿no? Que estuvo esperando seis meses y que prácticamente no se hizo nada, ¿no? Este, la parte de Artworks siempre viene con cuestiones diferentes, que los íconos, que es nuevos, este, papel tapices y cosas de ese tipo. Y, obviamente, hay alguna explicación aquí que pueden ver en el sitio donde explica en qué está basado, ¿no? Y habla de Ubuntu y cuestiones de ese tipo. Entonces, este, voy a meterme aquí un poquito más a la parte de Linux, perdón, en la distribución tanto de Mate, que es la 1.4. Donde, este, si ustedes se van al website, ahí les va a aparecer que Mate era lo que se venía conociendo como Genome 2. Y que en el 2011 cambió de Genome 2, le cambiaron el nombre a Mate, ahora el proyecto se llama Mate. Empecé con la distribución, con la, en la pasada traía Mate 1.2 y ahora trae 1.4. Obviamente hicieron muchas mejoras. Dentro de todas esas mejoras, este, pues, es el soporte para Bluetooth. Que es lo que, básicamente, algunos applets ahí nuevos. Pero, este, fixes dentro de caja. Caja es, para los que no sepan, es el programa este que te, bueno, aquí no se llama caja en Cinema, se llama Nemo. Pero este programa que te permite acceder a tus archivos, todo eso, este, se llama, aquí se llama Nemo, como pueden ver. Pero en Linux se llama caja. Y habría muchos problemitas a la hora ahí de arrastrar carpetas. Eso de repente, mandaba ahí unos errores. Este, esos bugs ya se corrigieron. Hubo problemas dentro de Mate que estuvieron durante años. Bueno, en Genome. Entonces, esos problemitas se han ido, este, corrigiendo dentro de la versión 1.4. Pues, básicamente, eso pasó dentro de Mate. No hay, este, pues, grandes cambios dentro de Mate. Siempre ha sido un ambiente gráfico muy estable. Y, este, pues, obviamente se va a seguir mejorando conforme esto vaya pasando. En la parte de Cinnamon, ahí sí hay muchos crashes. Y no me dejaré mentir la gente que estuvo ocupando en Linux Mint 13 la distribución con Cinnamon. Hay muchos, este, hubo muchos crashes ahí a la hora de estar ocupando cosas. Bueno, pues, esta versión parece que corrige bastante de los problemas que venían ocurriendo. Este, todas esas pantallas que se congelaban, todo eso se corrigieron. Vieron, este, vienen algunas mejoras dentro de Cinnamon. Una de ellas es la parte esta de los Workspace. Que te permiten, a ver si me deja aquí. Esta. Los Workspace ahora te van a permitir ponerles nombres. Entonces, aquí te lo puedes poner. Pues, no sé, cualquier nombre aquí, otro nombre acá. Y puedes generar cuantos Workspace quieras. Y, obviamente, te van a aparecer con los nombres que le vayas poniendo. Dependiendo que es lo que quieras. Y, pues, eso es básicamente un, algo nuevo, ¿no? Que apareció dentro de lo que es, este, Cinnamon 1.6. Este, ¿qué más? Pues, aquí, bueno, esto de los Workspace lo tenía yo aquí presentado. Lo están viendo ahorita en la pantalla. Aquí es que le pueden poner los nombres. Y no puedes estar corriendo videos. Tu email en otro. Perdón, la parte de música con Banshee. O sea, lo puedes nombrar distinto y puedes estarlo corriendo y pasándote un Workspace al otro. Para que no interfiera con tu trabajo, ¿no? Si estás programando en una pantalla, en otra. A lo mejor nomás estás escuchando música o X. Entonces, pues, me parece algo extra dentro de Cinnamon. Este, ¿qué más? Vamos a ver aquí. Este, también agregaron un icono aquí. Déjame regresarme. Agregaron un icono aquí que es de notificación. Ahorita no tengo ninguna notificación, pero se supone que aquí les debe aparecer algo así como esto. Que están viendo en la pantalla. Notificaciones, si alguien les está escribiendo. Ahorita vamos a ver la parte del Exchat. Porque me pareció un... Yo no lo había visto. No sé si ya Linux Mint 13 lo traía, pero ahorita vamos a platicar de él. Pero bueno, si les aparece aquí notificaciones. Aquí en la parte inferior es donde van a tener ese icono. Y ahí les van a estar mandando ese... Es un app de notificaciones. Este, también vienen aquí... La cuestión esta es configurable. Si ustedes le dan Alt-Tap. Pueden pasar... Este... Perdón. Si ustedes le dan Alt-Tap. Aquí no tengo abiertas muchas aplicaciones. Pero vamos a suponer que yo abro Bracero. Y vamos a suponer que abro este también. Entonces yo lo que puedo hacer... Es que me da un preview aquí abajo de... Que es lo que tiene la aplicación. Igual si, por ejemplo, aquí... Abro, vamos a suponer que abra YouTube. Se actualiza. Entonces a la hora yo de estar dándole a Alt-Tap. Miren como aquí me aparece el preview. Y esto es totalmente configurable. Si ustedes... Porque obviamente... Esto... Estas cuestiones. Estos botoncitos. Esto bonito que se ve. Demanda recursos. Por eso es lo que a mucha gente no le gusta. Y prefieren... Este... Cosas más sencillas como Mate. A estas cuestiones no las trae Mate. Pero... Este... Obviamente todo esto es configurable. Ustedes se pueden ir aquí a la parte de... Este... Preferences. Me parece que es... Cinema Settings. Y aquí en Cinema Settings. En la parte de Windows. Ustedes le pueden, por ejemplo, poner algo más sencillo. O que no de el preview de los íconos. O por ejemplo esto. Aquí... Cuando ustedes le dan click. En vez de que les muestre el preview abajo. Los manda directamente a la aplicación. Pues ahí está. También lo pueden cambiar a no... Que no muestre íconos. Entonces nada más se cambia entre pantallas. Entonces... Pues eso ya ahora sí que depende de ustedes. ¿No? Y qué tan... Tanta memoria tengan. Y ahora sí que... Qué sistema operativo... Qué... En qué sistema, perdón. Lo estén corriendo. Yo lo voy a dejar así. Fíjense que a pesar de que estoy corriendo en una máquina virtual. Pues no. Está tan lento. Y este... Y pues me permite correrlo bien. ¿Qué más? Pues esa es otra... Otra... Digamos alguna otra mejora de lo que viene en Cinnamon. La parte de música. Aquí yo no... Pues es una máquina virtual. No tengo música instalada aquí. Y no he compartido ningún folder. Para que podamos hacer la prueba de la música. Pero es algo así más o menos como esto. Lo que les debe aparecer. Este... Déjenme mostrárselo aquí en la pantalla. A la hora de que ustedes van en esta parte de música y le dan click. Les aparece un applet como esto. Pero si ustedes están escuchando música. Les va a aparecer. Si es que tienen que conectar a internet. O tienen... Vamos. El artista es conocido. Y todo. Les va a aparecer. Pues... El... La portada del disco. Y más o menos una cuestión así. Entonces se ve padre. Obviamente otra vez les vuelvo a comentar. Esto demanda recursos. Y es lo que mucha gente no quiere. ¿No? Entonces nada más. Se los dejo ahí el comentario. Por si es que están decidiendo. Si ustedes saben que su computadora no tiene muchos recursos. Pues no... Ni siquiera intenten instalar Cinnamon. Mejor váyanse por Mate. ¿Qué más? Vamos a seguir aquí viendo. En el sitio. ¿Qué más viene? Un segundo. Aquí. La parte de música ya hablamos. Viene la parte de Nemo. Que viene algunas mejoras. En cuanto a... Pues prácticamente no vienen mejoras. Sino la parte de los iconos. Todo eso dentro de Nemo lo cambiaron. Este. Los botones. Y algunas cuestiones. La verdad es que yo no maneje Cinnamon. La versión pasada de 13. Entonces no les podría dar así como que una orientación de. Ah sí miren cambiaron aquí y acá y allá. Este. Pero. Pues. Créanle al sitio. De que cambiaron estos iconos aparentemente. Es lo que mencionan aquí en el sitio. Este. Algunos bugs que parecían a la hora de estar copiando archivos. También mencionan. Y pues prácticamente. Eso es todo lo que cambiaron dentro de Nemo. La versión de Nemo. Ahorita vamos a hablar un poquito también de eso. Porque parece ser que sigue teniendo problemas. Este. Viene. La versión de Nemo viene aquí la versión 1.1. Pero yo a la hora de instalar el SEMO operativo. Me parece aquí. Que ya tengo que darle unos updates. Por eso. Estaba aquí mi. Mi ventana de update. Déjenme cerrar esto. Ajá. Entonces aquí le voy a dar. Aquí está el device manager. Miren como aquí me aparece que Nemo. Que es esta aplicación que estoy abriendo. Que cambia de la versión 1.1 a la 1.2. Ajá. Entonces aquí yo busqué en el sitio. Y precisamente. Este. Menciona que. O más bien pide una disculpa. Porque. Pues aparentemente. Se empezaron a reportar unos crashes con esto. Entonces. Eso es para que vean que no. Las personas que siempre dicen Windows. Y que. Y que OS X. Y que Linux es mejor. Y que no sé qué es. Aquí lo están viendo. O sea. Todavía ni se libera. Y ya están. Hay paquetes para solucionar. Problemas. Que vienen con esto. Entonces. Y esto mismo. Todavía después de la liberación. Van a ver que van a salir paquetes. Aquí la parte de Cinnamon. Están liberando la 1.666. Y ya está la 1.6.7. Para. Porque también. Corrige unos bugs. Esto es en todo. En celulares. En todo el software. No hay software perfecto. No se confíen. Y de toda esa gente. Que. Que hable. Que dice que Linux. Es un sistema operativo perfecto. Eso no. Es mentira. 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 Ok. Aquí como pueden ver. Hay muchos paquetes. Que están. Listos para ser instalados. Voy a cerrar esto. Y nos vamos a mover. A la parte de. MDM. Y esto está padre. Porque. Si nos vamos aquí. Al menú de inicio. Y luego nos vamos a preferencias. Luego dentro. No administración. Me parece que es. Ajá. Y luego login window. Se van a dar cuenta. Si usted le pone su password. Se van a dar cuenta aquí. Que pueden cambiar los temas. Ajá. Entonces aquí hay bastantes temas. Que ustedes pueden cambiar. Entonces miren. Como. Este no es el tema. Default. Que viene por default. Si yo me salgo de mi sesión. Este. Bueno aquí. De hecho déjenme aprovechar. Para decirles también otra cosa. Si ustedes se van a salir. Pueden ir a este icono. Y darle logo. O también. Pueden ir a la parte de. Lock screen. Ajá. Este es un nuevo feature. Que apareció aquí. Y dentro de la parte de logo screen. Ya sea que regresen. Pongan su password. Y continúan con el mismo usuario. Pero si esta máquina. También la ocupa otro usuario. O hay distintos usuarios. Dentro de esta máquina. Desde aquí le pueden decir. Switch user. Y automáticamente se sale. Y miren como esta. Este. Ventana de inicio. O de logueo. No es la que viene por default. Es un tema que yo le. Le configure ahí. Y esto lo pueden configurar. Para todos los usuarios. O lo pueden configurar. Para cada usuario en particular. Entonces aquí yo se lo configuré. Aquí nada más tengo un usuario. Entonces. Por esa razón. Pero ustedes lo pueden. Modificar para cada usuario. Obviamente estos botones. Es lo que ya habíamos visto. Lenguaje. Que pueden escoger. La sesión. Si van a empezar. Ya sea con cinnamon. O quieren cambiar. A genome clásico. Este. Y bueno. Igual le pueden agregar. La parte de. Remote login. Que les comenté. Cuando hice la revisión. De Ubuntu 12.10. Pero bueno. Aquí no. No están. Entonces. Le voy a poner esto. Ay. Ya se me olvidó el password. Ahí está. Entonces. Este. Pues eso es prácticamente. Todo lo que viene. Ya cambiamos. Ustedes. Obviamente. Pueden escoger. Escoger diferentes temas. Este fue el tema. Que yo escogí. Me pareció padre. Y pues eso es. Prácticamente. Todo lo que viene. Como les comenté. En la parte del software center. Este. Tenían problemas. En la parte del software center. Porque. Este. Este. Ocupaba. El mismo demonio. O. El apt. Demons. Que. Se llama. El mismo demonio. Para instalar paquetes. Este. De. 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 Entonces. Cuando instalen en Ubuntu. Ponen apt. 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 Instal. Blah. Blah. Ese demonio. De instalación. Este. Era el mismo que ustedes ocupaban. Para. Con. Este. La otra aplicación. Que se llama. Esta. Sybnaptic. Déjenme ver aquí. La tengo. Stantools. Administration. Este. Sybnaptic. Package Manager. Entonces. Muchas veces. Eso hacía que. Cuando. Tuviéramos instalar una aplicación. estábamos instalando la aplicación toda y se quedaba o como que se veía que se estaba instalando y no se instalaba, tenía muchos crashes ahora ya lo arreglaron, ya esta tiene su propia como su propio cliente que se conecta y ya no tiene nada que ver con una cosa o con la otra entonces esto está padre incluso no se se dieron cuenta que en algunas distribuciones anteriores cuando tú abrías el software manager y tenías al mismo tiempo con el software de Synaptic, no te dejaba abrir o una u otra bueno ahora ya es, tienen como una cuestión independiente entonces ya sea que puedan instalar cuestiones desde aquí, desde el software manager o directamente desde el otro programa Synaptic que más, que más, que más les puedo comentar de aquí, esta es otra mejora que hicieron y bueno pues ustedes como les comento pueden ir al sitio se van a dar cuenta que viene una lista de cuestiones que agregaron, obviamente los los backgrounds eso como siempre vienen ahí este nuevos backgrounds vamos a ver este que tal se ve me gustan los backgrounds un poco más oscuros vamos a ver este 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 no está oscuro pero bueno bueno pues vamos a quedarnos con este este pues hasta ahí, esta parte de la parte de aquí del software obviamente otra vez todo todo bien organizadito aquí sus accesorios aplicaciones de gráficos internet office bla 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 este aquí en la parte de accesorios lo más interesante dentro del todo lo normal que tienen para de accesorios notas tu terminal este cambiaron de bueno algo curioso es de que nunca se había visto que de una aplicación de mayor versión bajaran a una versión menor este g edit lo bajaron de la versión 3 porque tenía muchos problemas lo bajaron otra vez a la versión 2.3 ese es un un cambio que hicieron entonces este bueno pues es curioso no eh que más que más aquí eh la parte de gráficos obviamente a mucha gente le importa GIM ocupan GIM para manipular sus gráficos este me parece ser que esta es la versión 2.8 si no mal recuerdo eh donde está aquí aquí está 2.8.2 es la versión que están manejando este Firefox viene de la versión 16 eh Internet Firefox viene con ThunderBear como ya lo hemos visto también en la parte de Linux este en Linux viene en la parte de música aquí en la música viene este Banshee en en Linux Mint en Ubuntu viene Rhythm Box este y bueno pues prácticamente eso es todo lo que les quiero comentar si se van aquí a a System Tools van a encontrar muchas herramientas muy importantes aquí para revisar su disco este son herramientas que la verdad este no trae Ubuntu y que me parecieron interesantes es bueno estar checando todas estas herramientas de administración porque este no las trae eh Linux eh perdón Ubuntu lo que me gustó de aquí ah bueno vamos a checar Office si es la versión que versión de Office trae aquí vamos a ver es la versión 3.6.2.2 bueno pues creo que es la misma versión que trae Ubuntu ok este lo que les quería comentar que me pareció ya para cerrar este video y no hacerlo más largo de la parte de XChat si ustedes se van aquí se van esto me parece súper padre es algo que no había visto y si ustedes tienen algún problema vean aquí como están conectados como un tipo Messenger y pueden agarrar y hacer preguntas directamente si tienen este problemas con Linux o inclusive chatear con usuarios que tengan experiencia dentro de de Linux entonces aquí está la gente obviamente ahorita estoy yo firmando este haciendo este video es prácticamente la una de la mañana pero este si ustedes se conectan en el día van a ver que esto es una lista de usuarios hay usuarios con pues experiencia que pueden estar este ayudándoles si tienen algún problema ya sea con sus tarjetas o con sus discos o con alguna aplicación en general entonces la verdad esto esto está súper padre ¿no? ¿qué más les puedo decir de esto? pues yo creo que prácticamente es todo este yo voy a hacer un upgrade en los siguientes días porque estoy corriendo en mi servidor aquí estoy corriendo Linux Mint 11 y voy a subir a la versión 13 que es la LTS Long Term Support entonces tiene un soporte de 5 años y ya la es que todavía no sé si instalar Arch Linux o irme por Linux Mint 13 pero acorde por otras cosas es que no solamente necesito cuestiones de servidor también lo ocupo como tipo desktop entonces las bondades que me da Linux Mint 13 como desktop también quisiera aunque se las pudiera como les comento o se las pudiera instalar a Arch pero pues también me ayuda o sea ayuda porque ya te ahorras bastante tiempo en estar instalando aplicaciones entonces pues no sé eso es algo que tengo que decidir es un proyecto personal pero se los comparto pues aquí los voy a dejar con este video espero que les haya servido cualquier cosa no dejen de preguntar si quieren conectarse al grupo de usuarios que tenemos de Linux Mint México en Facebook así teclenle por ahí Linux Mint México Facebook piden que los agregue con ningún problema mientras no estén agregando cosas que no tengan nada que ver con Linux no importa que agreguen diferentes comentarios de otras distribuciones el grupo se llama Linux Mint México pero es un grupo enfocado a Linux completamente entonces no hay ningún problema ustedes pueden preguntar de Fedora de OpenSUSE de lo que ustedes quieran pero mientras no anden publicando cosas que no tienen nada que ver con Linux porque de todas formas no es de que yo los borre pero borro los comentarios entonces yo soy el administrador del sitio y pues pretendo que estemos enfocados en una sola cosa y no que nos estén ahí desviando con otro tipo de publicidad y cosas que no tienen nada que ver entonces pretendo que sea un grupo más serio y que prácticamente esté enfocado a las necesidades de los usuarios de Linux cualquier cosa cualquier pregunta si te estás moviendo no hay preguntas tontas en ese grupo ustedes si apenas vas a crear una máquina virtual o cualquier cosa ten la confianza de ir al sitio pregunta porque siempre va a haber alguien que te ayude que te dé una orientación sobre qué distribución o no sé entonces pues señores los voy a dejar aquí suscríbanse si es que les les es de ayuda este tipo de videos que estoy haciendo suscríbanse al canal para que les lleguen las actualizaciones de lo nuevo que vamos a seguir sacando en el canal y este el canal se llama MrWhiteBP es un canal personal pero bueno hay muchas cosas también en este canal si hay un poco más de variedad en cuanto a cuestiones de juegos en cuestiones de Windows en cuestiones de Linux yo no soy una persona que esté cerrada únicamente a Linux y Linux estoy abierto a todo lo que nos puede ofrecer facilitarnos la vida dentro de los que nos gustan cuestiones de la informática bueno pues muchas gracias los voy a dejar aquí nos vemos en el siguiente video bye bye adiós gracias